Los excombatientes bolivianos de la guerra del Chaco fueron exonerados del pago de servicios por electricidad, agua potable y gas domiciliario, lo decretó el presidente Evo Morales. El mandatario explicó que con esto se reglamenta una ley que aprueba beneficios para los veteranos, que en la actualidad suman 110 hombres, 110 nomás ya, en Bolivia. También sostuvo que el colectivo merece ser atendido porque los combatientes ayudaron a defender los recursos naturales de Bolivia en una guerra provocada, dijo, por transnacionales petroleras.